El gobernador de la provincia acaba de firmar el decreto número 406 que dispone la convocatoria a elecciones para el 5 de julio del corriente año para gobernador, vicegobernador, para 18 diputados provinciales que renuevan sus bancas, también para intendentes y viceintendentes que también están finalizando su mandato y para cerca de 148 concejales en todo el territorio de la provincia. Así que está ya firmado el decreto, se van a utilizar todos los mecanismos necesarios para la publicación en el boletín oficial, ahí se determina ese decreto la fecha, se determinan los cargos, la duración y también el sistema electoral aplicado, que son exigencias de la ley 5139, que es la ley electoral que establece el régimen electoral de la provincia. ¿Es el mismo sistema de la elección de 2011? Textual, mire, yo quiero destacar algo que el gobernador viene haciendo, es el respeto por la constitución. La constitución establece de que a simple pluralidad de sufragio, el gobernador y vicegobernador e intendente y viceintendente van a ser elegidos. Y también la constitución de la provincia establece el sistema de distribución de los cargos de diputados provinciales y concejales, que son por el sistema dólar. Esos dos parámetros que ha dado la constitución han sido volcados en la ley electoral, en el régimen electoral, y es lo que se va a respetar. Es lo mismo que está vigente hace más de cuatro años. Entonces quiero destacar, este respeto por la constitución, por la ley, el régimen electoral del gobernador, que no atacamos por sorpresa de ningún régimen electoral totalmente distinto, amañado de ninguna naturaleza. No hay que confundir, yo veo que existe una gran confusión muchas veces en algunos dirigentes políticos, en algunos funcionarios, en algunos que tienen responsabilidades públicas, y les voy a decir con mucho respeto, en algunos medios de comunicación. No hay que confundir régimen electoral con sistemas electorales. Los sistemas electorales son aquellos que determinan quién ha sido triunfador de una elección determinada. Y eso podemos encontrar el sistema dólar, el sistema paso, el sistema de ley de lema, el sistema de simple mayoría. Esos son sistemas que determinan. Porque muchas veces se hablan de las famosas colectoras. Acá no hay colectoras. Lo que sí existe, como existe en la Nación, son acuerdos de partidos locales con partidos provinciales y nacionales. Es así como, por ejemplo... Gracias. 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 Gracias.